hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver el cual es para mí el mejor teclado virtual que hay para windows 11 vamos a ver cómo se descarga cómo se instala y comentaremos algunos aspectos enseñables le damos a download free virtual keyboard con clic izquierdo del ratón y enseguida empezar a descargarse por supuesto gratuito le damos otra vez a download your file le tenemos que dar confirmar descarga ya que windows como casi todo lo detecta como dañino vamos a ir a la ubicación de la descarga doble clic para instalar ejecutar next seleccionamos la ubicación donde lo queremos instalar si lo dejamos en la ubicación por defecto le damos a next next si queremos un icono en el escritorio le damos a next install le damos a finish como estaba marcada la casilla de que se va a iniciar automáticamente tras la instalación pues se iniciará bueno ya lo tenemos aquí lo podemos mover a cualquier parte de la pantalla arrastrando con el botón izquierdo del ratón podemos ir a opciones podemos cambiar el estilo para que se vea con otra interfaz vamos a dejar la luna en opción también podemos cambiar la transparencia así como dejar el teclado numérico o no como pueden observar tiene todas las teclas que tiene cualquier teclado físico pero este es virtual como pueden observar siempre se va a quedar delante de la pantalla para que podamos escribir en cualquier situación vamos a marcar este campo y vamos a escribir como ven funciona perfectamente el espacio también la tecla de windows y bueno la verdad que no tienen mucho más que contar si necesitan alguna vez un teclado virtual porque no satisfagar que viene por defecto en windows 11 pues esta es muy buena opción dejaré el enlace de escala a la descripción del vídeo un saludo que tengan un buen día chao